Dos sindicatos de obreros y dos de empleados pertenecientes a la gobernación del Estado de Aragua, que agrupa a casi 50.000 trabajadores entre fijos y contratados, consignaron ante la Inspectoría del Trabajo del municipio de Girardot un documento para la creación de un nuevo sindicato que vele por los intereses de la clase obrera. La primera vez en nuestra gobernación que un gobernador quiere unificar los sindicatos para darnos los beneficios a todos los trabajadores por igual del sector obrero, empleados, jubilados y pensionados. Compañeros, mi llamado es para que todos se unan y nos apoyen en este bello proyecto sindical que es para el beneficio de todos y todas. Los trabajadores realizarán mesas de trabajo para el beneficio de todos los entes que dependen del Ejecutivo Regional. Tuvimos un sindicato que hace muchísimos años no hacía una renovación, el presidente no se le hacía una nueva elección, los contratados no tenemos derechos, no tenemos beneficios, como contratados no podemos tener bonos, no podemos tener primas. Una mesa de trabajo para discutir lo que nosotros consideramos la discusión de nuestros contratos colectivos que ven en beneficio de los trabajadores y las trabajadoras de la gobernación del Estado de Aragua y erradicar de una vez por todas esas mafias del cual estamos acostumbrados. La titular de la Inspectoría del Trabajo de Girardot consignará ante el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales los documentos presentados por los trabajadores aragüeños para que sea aprobada la conformación de este nuevo Sindicato de la Gobernación del Estado.